Municipio de Purranque, entre los líderes de transparencia activa a nivel regional. El Consejo para la Transparencia realizó la cuarta fiscalización de transparencia activa a los 345 municipios del país entre agosto y octubre pasado, lo cual arrojó los diferentes niveles de cumplimiento de cada municipio, donde el promedio nacional es de 64,7%.